bueno mi gente como están su amigo de redes guardas de la República Dominicana en esta ocasión esta es la última guarda del sábado y vamos a enfrentarnos contra Soft King estoy eligiendo de primero la defensa de Orange, Orange Low porque en ella me inspire para hacer mi defensa y por ende quiero hacer un tin espejo osea probar su defensa contra los mismos que yo uso en mi defensa a ver cuál de los dos es que tiene lo que acaba, cuál de los dos es que está cómodo y arriba vamos a darle con los mosqueteros para así ver cómo nos va vamos a ver qué es lo que con que lo que como dicen los tígeros ay 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 vamos a ver siempre he tenido mala suerte con esa defensa porque siempre me trolea mucho el rng tiene el shield pero vamos a ver cómo nos vamos con un bulldozer porque si así bulldozer no tiene will y hay que usarlo de primero bueno yo el daño para bajarlo despair what the fuck siempre me han pasado con esa defensa y no sé no voy a perder ese bulldozer 12 bulldozer es que más daño hace creo que lo va a necesitar más hacia adelante y ahí necesitan bueno ahora vamos a lo que vinimos vamos a probar el tin espejo defensa contra defensa bueno le gané en velocidad con el bárbaro le gané en velocidad con con teomar el pro vieron eso wow como pega ese teo bueno vamos a ver cómo sigue el daño que hace mi campo también está muy la marca como 10k con 2 de escudo wow me sacó el endure vamos a ver si terminamos de matarlo vamos a ver porque si quedamos nada más con el camun solo yo me lo puedo bajar pero el daño es el rumbo defensa del camun nos buffeamos nos cogió proc vamos a bajar el camun primero vamos a bajar el endure de teo para que así el escudito lo coja él matamos el camun wow qué ventaja tener el mod con buen speed mire cómo se nota la diferencia en speed bueno ganamos es lo importante vamos a ver cómo nos va bueno vamos a ver si podemos ganarle en speed a la celia con mi nesty y la podemos one shot con el bulldozer y arriba vamos a usar esos dos monstruos que hacen one shot en una gran defensa y a la vez el fanatic de la chloe para que así no se refleje el daño que le vamos a hacer a la polar dark wow tienen shield tienen líder de defensa ah bueno botó la sila y qué bueno y bueno pero tiene líder de hp ese molón vamos a ver si podemos bajarlo porque mi sniper no hace mucho daño pero hace casi 50k vamos a ver si da a ver qué sale 49 ay por un pelito pero ya lo terminamos de bajar vamos a ver si no la bajamos la daca ahora con cali wow 29 nada más bajó vamos a ver 7k bueno yo creo que ya sí que está ganado porque ya nada más queda armonia y eso es cuestión de que tenga la ulti lista del snipe o la segunda lista de cali así que esto está ganado ganamos vamos a ver ahora si le ganamos un speed wow tiene tiene shield pero a veces la bajamos con el bulldozer 21, 23 no, ganamos un speed wow ya si yo pudiera ponerle un set de willy que siga pegando a los mismos ese bulldozer mira sería genial wow uy casi me lo matan su abusador entonces una desventaja hay porque no tener willy bulldozer pide un turno de ataque wow uauw pues me lo va a fundir jajaja kamoom me lo va a fundir abusador ayayayah vamos a ir por el teo y lo estudeamos vamos a bajar un poco el oaxl nos lo pusimos el ratito de velocidad vamos a ir lo estudeamos ya está fallo ay 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 pues como lo matas guau guau está complicando se está extendiendo demasiado está complicado no hubo pro pero con un short turnero bendito hay proc uu 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 yaaas ya chico yo hay proc a hoja en el camun si ahora queda 2 vs 1 no coja proc niño nada hoy le bajamos el medidor pero le pusimos reducta velocidad va a pegar menos y no cogió proc ay no esa camun le endure vamos no coja proc no coja proc no 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 ay velo ahí lo dejo vivo y esta estuvo buena y la ganamos bueno nos queda un ataque y vamos a ver vamos a la luz en aquí arriba y abajo vamos a usar el emperador vamos a franck y vamos a usar si vamos a lo para prácticamente lo mismo pero en diferente que es donde va a te sale espérate te sale en el que tu rompe ya este este ahora si vamos a ver que es lo que es vamos a ver me esta gustando esta guardia esta como divertida aunque se puso un poco intensa no vamos a ganar mi speed vamos a buffiarnos tiene que morir de charla por lo menos por un pelito pero no bajamos por poquito voy a bajar el SF ahora a mi me la doy como ay no cojo procs que bueno vamos aumentando el buff de ataque y de velocidad vamos a correr un poco bueno vamonos por las llanes ay papá dios que este feñal no se vuelva loco mira mira ese buff que le dieron a Chloe que le bajaron ese turno de cooldown mira quedó genial mira ah bendito panda a protal ulti disponible ay nítido salió todo bueno vamos a ir loco este que le gusta bajar el ataque vamos por el primero vámonos por el infierno qué fue lo que hizo tiene 5 de nuevo vamos a bajar la metábala de la vida esta fue la suerte mía, que loco ese lo cogió con Frank y no con el chariot ahí murió vamos a por la Frank hay 4 buff y el proc hay completos los 5 ahora vamos a por la Frank no le robamos nada pero la dejamos con uno de vida le robamos un paio de buff le robamos el otro ni ahora tampoco pero si murió y que loco ese le robó todo el daño nada más que tiene daño es un abusado ese tío ese tío es un abusado ese tío es un abusado por eso que ya no está curando casi nada y ya no es cuestión de tiempo de que caiga también así que curando 3 de vida pero murió y aquí pasó la victoria esta es la última guilita de la semana espero que lo hayan disfrutado que suscriban a los que nos han hecho y así que hasta la próxima y bye bye